...se entiende el porqué y no dice una cuestión, ¿cómo dice? Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué? La sobrevivición es para decir, te suaviza, sobre dirigir es como, supongo, son líneas diagonales, entonces al final quedan como líneas diagonales en un corte, entonces eso te suaviza, recordemos que los diagonales suavizan, el vertical a la larga y el horizontal, y el vertical a la larga y el vertical a la larga y el vertical a la larga y el vertical a la larga.